Amigos de inmediato, vamos con nuestro compañero Junior Trinidad. Él se encuentra en Buenos Aires de Herrera, esperando que se entregue supuestamente uno de los implicados en el homicidio del jefe de transportación del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Junior, cuéntanos qué información tienes a esta hora. Buenas noches, Eleanta. Efectivamente, aquí me encuentro en el sector Buenos Aires de Herrera, donde desde hace más de tres horas permanecemos tratando de ver la persona, el señor denominado Ángel Gabriel, quien se va a entregar, acusado de darle muerte al encargado de transportación del municipio Santo Domingo Oeste, la madrugada del lunes. Decenas de personas se encuentran aquí apostados, miembros de la policía, pero aún el joven no ha querido entregarse. En varias ocasiones se ha realizado el intento de que él se va a entregar aquí ante los medios de comunicación y miembros de los derechos humanos, pero realmente no ha podido efectuarse esta entrega. Estamos tratando de ver, vemos algunas, bueno, algunas personas están vociferando, se cree que ha llegado aquí para entregarse el joven. Vamos a ver si es él quien viene en camino. Tenemos aquí, tenemos aquí, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. Se va a entregar el joven en estos momentos, se va a entregar el joven en estos momentos. Estamos aquí en vivo, Elianta, justamente en vivo para Telemicro. El joven se va a entregar. Aquí tenemos a las personas, vamos a ver, nos dicen que una se va a entregar. Aquí lo tenemos. La entrega ante los medios, estamos en vivo para Telemicro, es el joven Gabriel que se va a entregar a la Policía Nacional. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Vamos a garantizar, nosotros a través de los medios vamos a tratar de garantizar. Saludos, buenas noches, estamos en vivo para Telemicro. Yo lo que quiero decirle a su familia, que me perdonen, que yo no quería hacerlo. El hombre, él me iba a matar y yo tuve que hacerlo. Yo no quería hacerlo, yo soy un muchacho de trabajo. En verdad yo lo lamento mucho por su familia, que me perdonen. Yo lo que quiero es que me lleven para el palacio y que la policía no me haga daño, porque yo me estoy entregando voluntariamente. ¿Quién entregó el arma? Yo soy joven, yo entregué el arma. Yo le pido perdón a todo el mundo. Y mira, él no tiene nada. Yo lo que no quiero es que me hagan daño, yo no quiero que me hagan daño ni que me den golpe. Las otras pistolas yo las boté porque yo estaba asustado, yo le disparé a ese hombre asustado, fue. Yo le disparé asustado, él me iba a matar a él. Yo no quería que él me mate. Yo lo que no quiero es que me den golpe. Yo estoy bien, yo estoy bien. Están viendo la condición física del joven ante su madre y familiares entregárselo a la policía. Vamos a tratar ahora de hacer entrega a los jóvenes. Vamos a hablar con él de los derechos humanos en vivo. Estamos entregando salvo. Su familia está entregado ahora a nosotros para que lo entreguemos. Y lo estamos entregando bien. Para que la policía le garantice su derecho a la vida. Ya lo ha confesado y se arrepiente de todo eso. Yo estoy arrepentado. Yo me arrepiento de todo lo que hice. Yo no lo quería hacer. Él me iba a tirar con su arma. Yo no lo quería matar, pero él me tiró. Y yo, el hombre, no era con él el problema. Él me iba a tirar con su arma. Yo no le iba a dar. Yo estaba asustado. Y él me jaló eso. Yo no quería hacerlo, en verdad. Como saben, estamos en vivo. Es el joven Ángel Gabriel Mejía, quien en estos momentos, estamos en vivo, se está entregando ante las autoridades, acusado de dar muerte al encargado de transportación del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste. Estamos en estos momentos en vivo desde el sector Buenos Aires de Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste. Viene reforzado por varias personas, amistades, quien están tratando de entregárselo sanamente en su estado físico intocable para que ellos preserven su cuerpo. Ven cómo él va a ser, no ha sido posado, él pide que sea trasladado al Palacio de la Policía. Está siendo entregado ante los medios de comunicación. Repetimos, repetimos. Bueno, hay una situación caótica al momento de estar entiendo entregado. Aquí vemos cómo agentes de la policía lo llevan hacia la camioneta. En estos momentos está siendo introducido a la camioneta. Un tumulto introducido aquí. Esta es la situación que se está viviendo en estos momentos. El joven Ángel Gabriel está siendo en estos momentos entregado a la policía, acusado de asesinar al encargado de transportación del Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Oeste. Están viendo cómo una cantidad de compañeros se ha montado en la guagua o en la camioneta de la Policía Nacional, donde va a ser trasladados en estos momentos al destacamento de Buenos Aires o al Palacio de la Policía Nacional. Esto es, Elianta, estamos aquí. Vamos ahora a hacer el recorrido hacia el Palacio detrás del vehículo de la policía para ver dónde va a ser llevado el joven Ángel Gabriel, repito, acusado de haber asesinado el encargado de transportación del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste. Por el momento es todo, Elianta. ¿Alguna pregunta? No, Junior. Muchísimas gracias por el reporte. Completo todo. Nuestro compañero Junior de Unidad directamente desde Buenos Aires de Herrera con la entrega del segundo implicado. En el caso del homicidio, como bien ha dicho Junior, del jefe de transportación del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Nosotros vamos a cambiar radicalmente de temas. Vamos con nuestra compañera Violeta Ramírez, que nos trae la información del arte y el espectáculo. Muy buenas noches, Violeta. Gracias y buenas noches. Daddy Yankee celebra que su tema Dura suma ya los 900 millones de visualizaciones en YouTube con una publicación en Instagram hace esta celebración. Recordamos que el artista es una de las principales atracciones del aniversario Telemicro este 7 de julio. ¡Gracias! Luego de casi un mes sin publicar fotos en su cuenta de Instagram, el intérprete de trap puertorriqueño Bad Bunny publicó varias imágenes. Hoy me levanté contento, hoy me levanté feliz, escribió el intérprete de Soy Peor junto a dichas fotografías. El artista urbano causó furor entre sus millones de seguidores, ya que en las imágenes aparece mostrando mitad de su torso sin ropa y las uñas pintadas de color violeta. Y bien, Joe Jackson, el patriarca del clan Jackson, murió este miércoles a los 89 años, víctima del cáncer de páncreas. Jackson procreó 11 hijos, entre ellos Michael y Janet Jackson. Murió hacia las 3.30 de la mañana de este miércoles en un hospital de Las Vegas, según confirmaron diversas fuentes. Hace solo unos días, pues estaba comentándose acerca de la gravedad del señor Jackson. Bueno, y con esta nota ponemos punto final a nuestro segmento de espectáculos. Muy buenas noches. Igual para ti, Violeta. Allí tenemos nuestra pregunta de hoy ante la advertencia de legisladores de que no se dejarán presionar. ¿Cree usted que la ley de partidos esté lista antes que se vence el plazo para rendir el informe el 5 de julio? Veamos que respondieron a través de Facebook. Dice Ross Rodríguez, las leyes deben analizarse bien y creo que de aquí a que se venga el plazo no estará lista. María Antonia Almonte dice, mejor que se preocupen en bajar el gas y dejen de hablar porquerías. Nick Will dice, no estará lista. Veremos ahora las opiniones que nos hicieron llegar a través de la encuesta publicada en Twitter. Tenemos que el 63% consideran que no, que los legisladores no se van a dejar presionar. Y que la ley de partidos, mejor dicho, no estará lista antes del plazo que vence el 5 de julio. De esta manera nosotros vamos a despedir esta emisión de Noticias Telemicro como siempre agradecidos por su sintonía. Que tengan todos dulces sueños y que descansen.